Un poema de Ramón de Campoamor, de su libro Doloras. Las dos linternas. Uno. De Diógenes compré un día la linterna un mercader. Distan la suya y la mía, cuanto hay de ser a no ser. Blanca la mía parece, la suya parece negra. La de él todo lo entristece, la mía todo lo alegra. Y es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Dos. Con mi linterna él decía, no hallo un hombre entre los seres, y yo que hallo con la mía hombres hasta en las mujeres. Él llamó, siempre implacable, fe y virtud teniendo en poco a Alejandro, un miserable, y al gran Sócrates, un loco. Y yo, crédulo, entre tanto, cuando mi linterna empleo, miro aquí y encuentro un santo, miro allá y un mártir veo. Sí, mientras la multitud sacrifica con paciencia la dicha por la virtud y por la fe la existencia. Para él virtud fue simpleza, el más puro amor escoria, vana ilusión la grandeza y una necedad la gloria. Diógenes, mientras tu celo sólo encuentra sin fortuna, en Esparta algún chicuelo y hombres en parte ninguna. Yo te juro por mi nombre que, con sufrir el nacer, es un héroe cualquier hombre y un ángel toda mujer. Tres. Como al revés contemplamos, yo y él las obras de Dios. Dios, que en eso yo, engañamos, ¿cuál mentirá de los dos? ¿Quién es en pintar más fiel las obras que Dios crió? El cinismo dirá que él, la virtud dirá que yo. Y es que en el mundo traidor, nada hay verdad ni mentira. Todo es según el color del cristán con que se mira. Ramón de Campoamor.